Cecilia aún mira perpleja a su nuevo mundo. A sus 20 años no sabía lo que era respirar aire fresco o estar rodeada de otros de su especie. Sus recuerdos aún están atados a los del zoológico en el que era explotada. Tras su primera semana en el santuario natural de Sorocaba, en el interior de Sao Paulo, Cecilia lucha contra la desconfianza, pero ahora tiene la posibilidad de pasearse libremente por los módulos que tiene a su disposición y mira por las ventanas como si no creyera aún dónde está. Pedro Alejandro Interian, propietario del refugio, está feliz con las nuevas condiciones de vida de Cecilia. Llegó aquí, para ella fue una cosa fuera de lo que ella podía pensar que existiese. Pisó la tierra y la hierba por primera vez aquí. Ella vivió en el cemento toda la vida. No veía el cielo porque lo veía solo con rejas. En los 20 años de su vida, Cecilia estuvo expuesta en un cubículo de un zoológico de Mendoza, en Argentina, el cual fue cerrado al público el año pasado tras una serie de muertes. La diferencia entre un zoológico y un santuario. ¿Por qué un zoológico es un lugar inconveniente para los grandes primatas? Un lugar donde ellos son torturados prácticamente mentalmente. La llegada de Cecilia a este cobijo animal no fue un camino de rosas. Más bien resultó ser toda una odisea jurídica que duró unos dos años y de hecho es la primera chimpancé en el mundo que usó un habeas corpus para conseguir su libertad tras una inédita sentencia. Esa sentencia va a ser usada por otras organizaciones para conseguir la libertad de otros primatas. Ahora Cecilia espera por el mejor candidato para que le ayude en su readaptación cuando acabe los 40 días de aislamiento como marca la ley. Camila Gentile, médico veterinaria del santuario, vigila muy de cerca a esta chimpancé. Queremos encontrar una compañía para ella porque vivir solo es una terrible forma de maltrato para un chimpancé que necesita vivir en grupo o con una pareja en cautiverio. En una vida más rosa, todos esperan que Cecilia se readapte y tenga una buena química con su nuevo compañero.